El amigo Pozo, presidente ejecutivo de Melnorte, nos acompaña esta mañana. Durante estos últimos días se ha generado la presencia de las nuevas autoridades eléctricas del nuevo gobierno. Y claro, cada uno ha podido evidenciar el trabajo que realiza Melnorte a nivel de toda la zona de influencia y claro, lógicamente también establecer las nuevas políticas en torno a lo que es la visión del actual gobierno. Gracias por acompañarnos y bienvenido. La visita del ministro la semana anterior fue importante y que evidenció, sobre todo en lo que se refiere a la labor que viene cumpliendo en Melnorte en mejorar el servicio y la calidad de servicio en los sectores de preferencia a nivel rural. Sí, bueno, muy buenos días, don Fabricio. Un saludo especial a toda la audiencia de TVN Canal. La presencia del ingeniero Medardo Cadena, ministro de Electricidad, la semana pasada, primero a una reunión de trabajo con las comunidades de la cuenca del lago San Pablo y del cantón Otavalo y luego pues compartir también con la comunidad de las festividades del Inti Raimi. Yo creo que permitió desde este espacio, primero, evidenciar la situación en la cual estamos avanzando como en Melnorte en el trabajo que debemos cumplir para poder llegar con una cobertura adecuada hacia los sectores más alejados de la provincia y de la zona norte y luego establecer compromisos de acuerdo a lo que incluso desde las comunidades pues se ha planteado, se planteó como requerimientos, necesidades que todavía existen y que obviamente debemos atender. ¿Cuáles son esos requerimientos? Que de alguna manera muchos de ustedes se encuentran ya en proyectos que Melnorte planifica realizarlos, pero ¿cuáles son esos requerimientos que se planteó durante estas reuniones? Sí, los representantes de las comunidades fundamentalmente lo que han hecho notar es que obviamente los dos aspectos en los cuales fundamentalmente está dado el trabajo de Melnorte en la entrega de energía eléctrica a través de las redes de distribución para los hogares, para la industria, el comercio, el turismo. Y también el otro aspecto referente al alumbrado público fundamentalmente que en las comunidades pues nos hace falta todavía seguir ampliando y la cobertura pues darle el carácter que necesita para poder aportar a la seguridad, a la adecuada movilización de las personas. Mucha gente del sector rural pues camina largos trechos de camino, largos trechos, largas distancias para poder llegar hacia los trabajos, hacia los sitios de paso de los vehículos de transporte público, etc. Entonces, fundamentalmente esas son las necesidades y hacia allá nosotros el día de ayer pues como parte de este compromiso del señor ministro que lo estableciera la semana pasada pues el día jueves visitó la provincia la señora subsecretaria de distribución y con ella se hizo un recorrido casi por todo el cantón Otavalo, por todas las comunidades del cantón Otavalo, haciendo un levantamiento mucho más pormenorizado, detallado y estableciendo ya hitos sobre los cuales nosotros vamos a ir trabajando. Muchos de ellos, como usted dijo, don Fabricio, pues constan ya en la planificación que Melnorte tiene, otros están en estudio y otros no han sido todavía levantados en los estudios correspondientes. De hecho, en todo caso, este trabajo pues ya está a partir del día de hoy pues también estableciéndose en un cronograma. ¿Cuál ha sido la disposición con respecto a la visión en política energética que tiene este nuevo gobierno y que busca de alguna manera implementar? ¿Ya ha habido esa socialización con respecto a la visión que tiene el actual gobierno en lo referente al tema eléctrico? Así es, de parte del ejecutivo, del presidente Lenín Moreno, pues entendemos que la política está, ya que esa fue la disposición hacia todas las empresas eléctricas del país por parte del señor ministro, es preocuparnos mucho más en el tema del alumbrado público fundamentalmente del sector rural. En eso justamente el día de ayer estuvimos trabajando y pretendemos pues a través primeramente de un plan ambicioso en estos primeros 100 días de gobierno pues de abarcar una extensa zona de trabajo para lo cual se ha establecido ya un cronograma, estamos trabajando en ello. Y además pues en el futuro, en el corto plazo pues igualmente continuar con la atención a lo que significa el mejoramiento del alumbrado público en las comunidades. ¿Qué evaluación tienen las nuevas autoridades con respecto a la labor que viene cumpliendo en Mel Norte? ¿Cuál es la percepción que usted como presidente ejecutivo de la empresa tiene sobre lo que a nivel del gobierno, el actual gobierno, se percibe del trabajo que viene realizando por parte de Mel Norte? ¿Qué hace que bastante satisfactorio en la reunión que tuvimos con las comunidades pues, si bien se denotan algunos requerimientos que son muy propios, muy legítimos incluso, también se denota de manera expresa la situación de agradecimiento por la cercanía que se ha tenido con las comunidades, la conformidad o la gratitud que tienen por estar junto a las comunidades trabajando, si bien ha sido pues esa una de las, de los aspectos sobre los cuales particularmente yo como presidente ejecutivo me he enfocado para tener una relación muy estrecha con las comunidades, muy estrecha con las parroquias y el sector rural. Creo que eso ha sido bien visto por la ciudadanía y pues lo expresaron al señor ministro y al señor presidente de la asamblea que estuvieron en la reunión. ¿Qué pasa con los proyectos, por ejemplo, las cocinas de inducción? ¿También hay interés de seguirlo impulsando? Sí, continúa, continúa. Por supuesto, este es un tema nacional, es un asunto que consideramos que cada vez va calando más en la cultura de la ciudadanía. Ahora, le digo, normalmente teníamos hasta hace unos seis meses un promedio de ventas de alrededor o un promedio de incorporación de 500 a 600 nuevos usuarios por día. Hoy tenemos, por mes, perdón, hoy tenemos una incorporación de alrededor de 900 usuarios por mes y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que está subiendo la cultura que se genera pues a través de este proceso. Por eso, es importante como responsabilidad ciudadana también frente a algo que cualquier persona, afín o no al gobierno, pues debe tomarlo como un asunto de responsabilidad social, con la seguridad, con el ambiente, con nuestros niños, etc. El tema es importante, es una empresa que lógicamente genera una influencia fundamental en el desarrollo de toda la región, dentro de Carchi, Imbaura y el norte de Pichincha. Agradecemos a su presidente ejecutivo por su presencia. Finalizamos el espacio de entrevistas en esta mañana, amigos televidentes, pero siga con nosotros, tenemos más que compartir aquí en Café Noticias.